Seguimos aquí en la primera jornada de la tercera edición del concurso de bandas estudiantiles heterogéneas 2014. Continuamos mañana, están todos invitados a partir de la hora 18, vamos a estar en la segunda jornada. Esto se va a extender hasta el día sábado. Hace un año y medio que están juntos, Rock Fusión Progresivo, banda latinoamericana, gente de Chile, Brasil y Argentina, en vivo, Dinosaurio. Rock Fusión Progresivo 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 Gracias por ver el video 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 Vamos Set Gracias por ver el video Disculpa Gracias por ver el video